3, 4, 2, 1, siempre, para siempre No te deseo mal porque te hayas marchado A lo mejor fue claro y yo no era el indicador Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya se te será para recuperarme Sé que te van a hablar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a preguntar por mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no se va a poder Yo ya te perdí la fe Sé que te van a hablar de mí, mi amor Pero yo ya te perdí la fe Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya se te será para recuperarme Sé que te van a hablar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a preguntar por mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no se va a poder Yo ya te perdí la fe Y vas a llorar 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 Gracias por ver el video